Música Mi abuela tenía una cueva, nació en la cueva, en las cuevas se llamaban Cuevas de Godella y el número nuestro de la cueva era el 88. Allí nació mi padre y luego fuimos naciendo, bueno, nacieron todos los hermanos de mi padre. Era una cueva familiar, no solo la de mi abuela, sino que allí se iban casando y se iban poniendo en la cueva. Entonces en la cueva pues nacimos mi hermana, que es más mayor que yo, luego nací yo y luego nacieron dos hermanos que fueron mellizos. Era una cueva, la verdad que no sé si fuera antigua, yo la veía muy bonita. En aquella época vivir en una cueva era como vivir, no había agua, no habían váteres, no habían, allí iba todo a base, tú subías, ibas a por un, tirabas un cubo de agua, te traías otro limpio. Para bañarte pues ponían una palancana, allí en el patio de la cueva, cuando se calentaba el agua, pues entonces allí te bañaban y así iba funcionando. Cuando llovía mucho se llenaban los pozos de los corrales, entonces hacía como una cuerda larga de personas y tú y quitabas y entonces ya se salía, se llevaba donde te he dicho yo, a los desagües y se vaciaba el pozo por si volvía a llover, que el piso, y eso era cueva tuya, cueva de al lado, cueva de atrás y cueva de más para atrás. Era yo pequeñita, mis hermanos tenían pues a lo mejor tres o cuatro meses y cayó una piedra de esta que empezó a entrar por el corral. Mi madre no sabía de meter a los niños, la puerta del corral se quedó encajada y no se podía cerrar, entraba ya la pedrega dentro de la cueva. Al final y cuando ya terminó parecía, veías todo lo que era, subías arriba de lo que era la plazoleta y aquello parecía, no lo habíamos visto nunca, como si hubiesen evado aquello todo blanco de tanta piedra. Sí que es verdad que hemos trabajado mucho por la cueva, pero también hemos vivido muy felices. Dentro de las cuevas lo que se hacía era siempre estar pintando en calar, con cal, en calaban, pero tampoco creas que con estar haciendo cosas, comida, guisando, fregando, lavando, atendiendo a los hijos y demás, les daba mucho tiempo a poder estar, como hice de por ahí ni de merienda. Lo mejor de vivir en una cueva es que tenía mucha libertad a la hora de entrar y salir, porque vivía muy bien. Luego éramos familias que como toda la familia necesidad, había mucha unión, mucha amistad. Yo me fui de allí, de la cueva, que fue cuando ya iban a hacer el parque, pues tendría unos 14, 15 años. Si volviera a mi cueva que pudiera entrar, creo que me llevaría tantas cosas, porque es que como fue tan de golpe y por razón, se quedaron los cántaros, se quedaron los botijos, se quedaron los barreños, se quedaron los... todo, se quedó todo allí. Porque hay mucha gente joven que lo que es la fase de cueva grande, porque las cuevas de ahí llegaban hasta la alfarería. Pueden ver esto, pueden recordar, pero no van a valorar como nosotros, porque lo hemos vivido, claro. Y cuando paso por allí me trae mucha infancia, me trae muchos recuerdos, me trae el haber vivido allí, me trae que lo que te digo, que hemos vivido con mucho cariño de la gente, de las que hay, de todo. Entonces, cuando paso por allí siento mucho sentimiento, porque es algo que es que he nacido allí. Y para mí siempre seré cobera.